Rodolfo Dorador Pérez Gavilán es otro de los candidatos a la presidencia municipal y lo postula la coalición Durango Nos Une. Excelentes muestras de apoyo sigue recibiendo Rodolfo Dorador, candidato de la coalición Durango Nos Une, en cada uno de los encuentros que realiza con los habitantes de las diferentes zonas de la capital. Ellos reconocen en Dorador a una persona que sí entiende lo que les preocupa, que mantiene el contacto directo con ellos y puede verlos a los ojos. Por eso cientos y cientos aseguran estar convencidos de que su propuesta es la mejor y por eso será el próximo presidente municipal. Los jóvenes apoyan a Rodolfo Dorador porque saben que como presidente habrá de generar más oportunidades para su desarrollo personal y profesional, al mismo tiempo que aceptan que es un candidato joven con el que pueden comunicar sus inquietudes y saben que tendrán una respuesta positiva. La coalición Durango Nos Une es de todos, por ello los niños son parte fundamental de la propuesta de Rodolfo Dorador y ellos no dudan en demostrarle su cariño y sus padres la confianza que les da saber que Rodolfo Dorador, como presidente municipal, será una mano amiga que les ayudará a sacar a sus hijos adelante. Los habitantes de la zona rural están comprometidos con Dorador porque saben que al igual que ellos su trabajo empieza antes del amanecer y que sabe que el trabajo del campo es fundamental para el desarrollo del municipio. Él será un presidente que trabajará al igual que la gente del campo con entrega, con verdadera pasión por Durango. Yo sé que con la decisión de la agencia, con el amor que se tiene a los ganos, que detenemos a esta tierra, salgamos adelante. Yo, igual que ustedes, sí tengo pasión por Durango. Muchas gracias. El Canal 12 Noticias, Eber García Cuellar, les informa.